¿Qué esperar el día de la entrevista? En este video, explicaré qué esperar el día de tu entrevista de visa. Entrarás a la embajada con un grupo de solicitantes. Intérpretes de LSM profesionales los acompañarán durante el proceso entero. Bienvenida a la embajada de Estados Unidos. Vamos a verificar los documentos pasaportes de LSM-60 y LSM-10. Perfecto. Y ahí. Muchas gracias. Bienvenida. Adelante. Antes de ir a la embajada, asegúrate de tener todos los documentos necesarios. 1. La confirmación de cita impresa. Recuerda, debes tener una cita confirmada para poder entrar. Si no tienes una cita confirmada, no podrás entrar a la embajada. 2. Tu pasaporte. 3. Hoja de confirmación de la forma DS-160 impresa. 4. Puedes traer otros documentos de soporte, dependiendo de tu situación y el tipo de servicio consular que solicitas. La embajada de los Estados Unidos no puede guardar tus cosas personales y algunos artículos están prohibidos. No puedes entrar a la embajada con teléfonos celulares. No puedes entrar a la embajada con tarjetas de memoria USB o SD, lámparas, armas de fuego, cuchillos, líquidos, alimentos, relojes inteligentes o bolsos de tamaño superior a 45 por 45 centímetros. No traigas estos artículos. Por favor, ven a la embajada 15 minutos antes de tu cita. Los intérpretes de LSM profesionales te asistirán desde la entrada de la sección de visas ubicada en la calle de Río Danubio. En el momento de tu cita, un empleado revisará tus documentos, correo electrónico de confirmación de tu cita, tu pasaporte y la página de confirmación de la forma DS-160. A continuación, los guardias te darán instrucciones sobre cómo pasar por el control de seguridad. Si necesitas sacar tus objetos personales antes de pasar por el escáner, pondrás tus pertenencias en una bandeja. Una vez que termine el proceso de escaneo, llevarás tu bandeja a la sala de espera de visas. Ahí podrás recoger tus pertenencias. A continuación, un miembro de nuestro equipo te guiará a una ventanilla para la toma de datos biométricos. Después de eso, tomarás asiento y esperarás tu entrevista consular. Si lo requieres, tenemos baños disponibles en la sala de espera. En caso de emergencia, sigue las instrucciones para evacuar o agacharte y cubrirte. Cuando sea tu turno para la entrevista consular, un intérprete te acompañará a la ventanilla y tendrás tu entrevista con un oficial consular. El oficial consular te dirá la decisión de la entrevista y te proporcionará una explicación de forma escrita. Después de eso, te podrás retirar. Si tu visa ha sido aprobada, deberás llegar al lugar de recolección designado. Cuando esté lista, recibirás el número de guía. Para recolectar tu documento, deberás 1. Ir a México.usvisa-info.com 2. Haz clic en Continuar y proporciona tu correo electrónico y contraseña para ingresar a tu cuenta. 3. Una vez dentro de la cuenta, aparecerá la página de Resumen de solicitante y se reflejará el estado actual de tu caso. 4. En el apartado inferior de Estado, aparecerá el número de guía que se le ha asignado y al dar clic en el dato, se despliega la página de DHL en donde encontrarás los detalles correspondientes para recoger tus documentos en la sucursal seleccionada. 5. Una vez que tengas el número de guía, deberás presentarte en la sucursal de DHL a recoger los documentos. Por cierto, si aún no aparece el dato, deberás estar pendiente de tu cuenta en el sistema. Si se ha denegado la visa a un solicitante, el funcionario consular le dará una carta en la que se explique la causa del rechazo. 6. Si la carta de rechazo está marcada como 214B, generalmente explicará que el solicitante no cumple con los requisitos para solicitar una visa según los términos de la legislación sobre inmigración de los Estados Unidos. 7. Si el solicitante desea volver a presentar una solicitud, deberá volver a pagar la cuota, programar otra entrevista y proporcionar información al respecto de cómo han cambiado sus circunstancias desde la solicitud inicial. 8. Si la carta de rechazo está marcada como 221G, generalmente incluirá acciones adicionales que debe realizar el solicitante para continuar el proceso. 9. La carta también incluirá instrucciones de cómo completar los pasos adicionales requeridos. No será necesario que el solicitante vuelva a pagar la cuota de solicitud.